Música Soy muy feliz, es un sueño y creo que sí, fue un buen debut para mí y quiero seguir así. Ha dicho de seguir jugando como estamos entrenando y a disfrutarlo, porque hace mucho tiempo que no jugamos partidos y lo importante del fútbol es disfrutar. Sí, creo que había ahí muchos jóvenes en el campo y eso es un ejemplo que el club quiere que la academia siga jugando con el primer equipo y esperamos que en la temporada también vamos a jugar. Yo lo estoy disfrutando porque es algo que quiero hacer cuando era pequeño y lo estoy disfrutando cada día y trabajando, trabajando y sí, quiero seguir así y disfrutar los momentos. Venía aquí a un club que le gustan los jóvenes y que juegan buen fútbol y sí, hay visto en el campo, jugamos buen fútbol y queremos seguir así. Para mí fue una muy buena experiencia el año pasado jugando en la segunda B, que es una liga física con gente mayor con experiencia y eso me ayudó a preparar para eso y sí, a seguir así. ¡Gracias!